¿Cómo voy a decir que te quiero? Yo no sé si no es lo que voy a llamar ¿Cómo voy a decir que te adoro? Si haces tiempo, te dejes de amar Yo te quise que no quiero decir Yo perdí mis sentidos sin ti Yo te quiero un nuevo sin contar No es un gremio ni suyo ni mi Tu habilidad ¿Cómo decirte que te quiero cambiado? Yo te quiero que te adoro y que ya no te creo No me vayas a decirte que te quise que te adore Yo te quise que te adoro y que ya no te creo Rima 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 Sigue buscarım y Iowa'n tesoro No sé si no, no se va a comprar Un sincero cariño me añoró Esos tiempos sin preguntar Dejo la fecha y no sabes medir El amor no te llevo a adquirir Esos tiempos no me quedas Y sus joyas se curlan de ti Te pongo en decirte que te quiero Que te adoro, te quiero, que te adoro Y que ya no te creo Te pongo en decirte que te quise que te adoro Y que ya no te creo más Te pongo en decirte que te quise que te adoro Y que ya no te creo Te pongo en decirte que te quise que te adoro Y que ya no te creo más Te pongo en decirte que Un minuto y no para enterarte Manita, déjame decirte que Yo te quise y hoy voy a encontrar Una tumba para enterarte Manita, déjame decirte que te quiero, que te adoro Te quiero, que te adoro Y que ya no te creo Tengo en decirte que te quise que te adoro Y sé que te adoro Y que ya no te creo Quiero en decirte que te adoro Y que ya no te creo Te pongo en decirte que te quise que te adoro Y sé que te adoro Y que ya no te creo Y que ya no te creo Déjame decirte Déjame decirte Mamita, déjame decirte Déjame decirte No te digo Y no te quiero asustar, pero te quieren matar Son hombres que solo piensan en destruir Oh, 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 oh Y nunca se te aprenden Cosas que nunca lograrás comprender Toda la mente invierta Seguirá por equivocar Cosas que nunca lograrás Es sensible que destruño Cosas que nunca lograrás El precio de la vida No, no, no La forma de un respeto así, así Lo que no acabo de pisar No, lo que no pide pasar Malabar Solo te puedo amar por mí Y ruedas En un si millimeter Yetry Y razem No, no. ¿Que dónde perchamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal!